A pesar de tener acordada su continuidad en Boca, finalmente Carlos Zambrano se fue del Ceneice. Así que de mi parte me ayudaba tranquilo, siempre fui leal con todo, fui directo y eso me iba a estar tranquilo. ¿Oficialmente no eres jugador de Boca ya? No, no, ya está, obviamente todo bien, como te digo, terminamos en buenos términos, resumimos mutuamente y todo ok. ¿Vas como campeón en todo caso? ¿Como campeón? Sí, lo positivo y quiere resaltar, no sé, me voy como campeón, así que me ayudaba tranquilo. Sorprendido por esta decisión y enojado con la prensa argentina, un nuevo aparente acto de indisciplina, recordemos que también tuvo la intoxicación y la pelea con Benedetto, fueron los detonantes para que Hugo Benjamín no quiera contar más con el nacido en Perú. De una decisión del entrenador de Boca, Hugo Ibarra ha decidido separar del plantel a Carlos Zambrano, al defensor peruano, por un acto de indisciplina que en un ratito les voy a contar de qué se trata, pero Ibarra que no anda con vueltas, un Ibarra que hace horas firmó el contrato como entrenador, todavía no ha habido anuncio oficial, creían en Boca que no era necesario, pero la decisión fuerte de Ibarra es comunicarle a Zambrano que no va a ser tenido en cuenta para lo que viene. Recordemos que Zambrano venía en el medio de una renovación de su contrato, vínculo hasta junio del año que viene, tenía una cláusula de salida en diciembre de parte del lado peruano, que él no la quiso utilizar, estaba negociando con Boca, parecía que iba a haber un acuerdo, pero esto altera todos los planes. A saber, ¿qué sucedió para que Ibarra tome esta decisión que para algunos se comparará con lo de Bataglia con Almendra? Bueno, la verdad es que son bastante distintas, aunque la decisión termine siendo la misma. Zambrano volvió como todos los jugadores el pasado 27, es decir, antes de ayer. Boca arrancó la segunda fase de la pretemporada, Zambrano no entendió por qué Fabra y Advíncula podían llegar más tarde, te explicó que Fabra había tenido selección y que por eso hasta el día de hoy Fabra no ha vuelto a entrenarse, esta semana la cumple con su familia y sí volverá el 2, Advíncula se sumó hoy recién, es decir, que tuvo dos días más. Bueno, estaba contrariado Zambrano por todo esto y aparentemente en una discusión con el técnico de Boca decide no subirse al micro para ir a concentrarse. Boca entre turno y turno se concentra en el hotel cercano al predio. Ibarra meditó lo que había pasado con Zambrano y decidió, diciéndose en la cara al peruano, que lo que había hecho era una falta de respeto para el resto del plantel y que su decisión como entrenador es no tenerlo más en cuenta. Lo cual me cuentan que lo sorprendió porque de una discusión a no subirte un micro a una decisión así, tan tajante, creían que era un momento de calentura. Augusto, te hago una pregunta, una pregunta clave para seguir. ¿Lo consultó con alguien Ibarra o lo tomó él esta decisión? Me cuentan que no lo habló ni con su cuerpo técnico. Ah, mira. Es una decisión fuerte. ¿Y sí? ¿Y es de reaccionar así Ibarra? Bueno, a ver, hasta acá podríamos prever que era un técnico que estaba cumpliendo un contrato interino, aunque desde Boca nunca lo vieron así. Se le ha ratificado la confianza y vos fíjate, horas que lleva su contrato nuevo firmado para el año que viene y toma esta decisión. Me cuentan que Zambrano después reflexionó, pidió disculpas, pero ya era tarde. Y no solo eso, Ibarra le comunicó a los referentes del plantel la decisión que había tomado. Que Zambrano no iba a formar parte más del equipo de primera división. En definitiva, lo que nosotros podemos contarle en modo de adelanto en Radio Continental, que ahora el Consejo ha frenado la oferta de renovación, porque claro, el técnico no lo quiere más. Y que se abren dos escenarios. Uno poco probable, que se quede en Boca seis meses colgado como Almendra, y se vaya en junio. Y la otra, que creo que es lo que todos van a intentar, que llegue alguna oferta ahora, que Boca reciba una compensación por estos seis meses, y que Zambrano se pueda ir. ¿Qué opina o qué opinará de esto el Consejo? Porque Zambrano era como su niño mimado, ¿no? Sí, pero vos sabés que el niño mimado, cuando lo trajeron, ustedes recordamos siempre, la frase de Bermúdez, cuando dice que ahora, por suerte, se trajo un defensor de jerarquía. Yo lo que creo es que, cuando hubo un ida y vuelta, cuando Zambrano amagó con el retiro, ¿se acuerdan cuando estaba viendo si Perú entraba o no al Mundial? Cuando estiró la renovación, en un momento Zambrano se iba, ¿eh? En un momento Zambrano no renovaba el contrato y se iba libre. No hizo uso de la opción, había casi un acuerdo, y en definitiva, me parece que esto que termina pasando con Ibarra, no digo que a Boca le venga bien. Pero Zambrano tampoco era muy querido por la gente. Pero sí es cierto, y miren que yo, cuando es el Consejo, es el Consejo. Esta, créanme, que es toda de Ibarra. Ahora, sabíamos que Izquierdo lo echó Riquelme, no lo echó Riquelme. Por más que él en la conferencia de prensa, me responde que él fue quien lo separó a Izquierdos del plantel. Que era una decisión futbolística. Me dijo el día que lo ratificaron como entrenador, tras perder con San Lorenzo, porque la cancha de San Lorenzo se había ido sin dar declaraciones. Ahora, la sorpresa que hay, charlando con jugadores, con dirigentes, con allegados, dicen, tiene que haber pasado algo que saben ellos dos solos. Porque todos coinciden que es una sanción severa, y que pone la verdad, la vara muy arriba. Es decir, yo no sé qué pasa si dos jugadores se quedan dormidos, y no van a un entrenamiento como les pasó a Benedetto y a Rojo con Bataglia. ¿Qué hace? Lo tiene que echar también. Sí, acá habrá sido una discusión, habrá pasado... Claro, entonces tal vez, en la charla íntima entre ellos, Zambrano se desubicó, no lo sabemos. Lo que sí podemos confirmar, es que Zambrano no se subió al micro, para concentrar con el plantel, esto derivó en una charla con Ibarra, que no le gustó para nada la actitud, y que al día siguiente, solamente en la cabeza de Ibarra, se trabajó esto, es prescindir de Zambrano, comunicarse a los compañeros, a los referentes del plantel, después a todo el plantel, y que en definitiva haya hecho que hoy Zambrano agarrara sus cosas y les diga, compañero, nos vemos, gracias por todo, veremos mañana si se presenta, uno cree que no, y mucho menos el 2 de enero cuando Boca vuelva al trabajo, porque mañana es la última práctica a la mañana, después Boca queda licenciado, nuevamente hasta el lunes, para terminar el tema Zambrano, dos carreras, o dos caminos, que se consiga algo ahora, y se le dé un resarcimiento, como con Izquierdos y el Gijón, para que se vaya estos seis meses, yo no me imagino a Zambrano quedándose hasta junio colgado, esta versión del periodista Augusto César de Radio Continental, se asemeja bastante a la que dio Emiliano Raddy, de la señal de ESPN, A ver, por las dos, pero lo quiero contar desde los hechos, a ver, primero, en Zambrano quería resolver cuanto antes sucede su tema contractual, recordemos que su contrato vencía en julio de este año, pero que en definitiva seis meses antes, él ya quería saber si iba a seguir o no, entonces desde ese lado, hay un malestar del jugador, de que se llegó hasta fin de año, y que no se renovaba su vínculo, por eso toma la decisión, entre otras cosas, de no concentrar aquel martes, cuando el plantel Ceneiza regresó a la Argentina, y estaban por ejemplo Fabra o Advíncula, que seguían días de vacaciones para pasar las fiestas, entonces esos dos malestares llevó a Zambrano a no querer concentrar, decisión de Ibarra sí, en decir listo no, no formás parte entonces de lo que es el plantel de primera, porque esa decisión te lleva a quedarte afuera de un grupo, ahora también, exactamente, también hay una decisión desde el Consejo de Fútbol, de una libertad en cuanto a su pase rápidamente, y esto tiene que ver justamente con que por algo tampoco lo, le habían ofrecido renovar hasta esta altura, porque fíjate que hubo algunos encontronazos con otros jugadores, y a nadie se lo liberó tan fácil y tan rápido, seis meses antes del contrato, por lo tanto también había un desgaste con la dirigencia, y eso lo que desembocó es que en un día, se resuelva ya la salida de Carlos Zambrano, obviamente Boca necesitará reforzarse en esa posición.